Mi vida no vale nada, si tú no estás a mi lado, amor mío Así me quité la vida, en el cielo nos uniremos para siempre Triste realidad, la que pasa en esta vida Yo que pensaba casarme contigo, pero que pena, familia interesada habías tenido Pero no importa, soy joven, mañana tendré dinero, tu amor compraré ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! Mi vida no vale nada, si tú no estás a mi lado, amor mío Así me quité la vida ¿Qué voy a hacer? En el cielo nos uniremos para siempre Tu padre es celoso, tu madre es celosa ¿Qué hará casar con otro? Tu padre es celoso, tu madre es celosa ¿Qué hará casar con otro? Con mucho cariño ¡Hey, hey! ¡Los ídolos! ¡Los ídolos! ¡Los ídolos! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Gracias chicas solteritas! Mi vida no vale nada si tú no estás a mi lado, amor mío, así me quité la vida. En el cielo nos uniremos para siempre, tu padre es celoso, tu madre es celosa, te hará casar con otro. Tu padre es celoso, tu madre es celosa, te hará casar con otro. Casarte podrás, amarlo jamás, al mejor te podrás, olvidar de jamás. Casarte podrás, amarlo jamás, alejarte podrás, olvidar de jamás. Oye, Valeria Anarcón, o Rapa León Cuari, Ancash, allá vamos. Baila, baila, Fabián Vicente, Marisol Borges, Pedro Padillo, Borcaragua, o no, Tracy Guamán Padilla. Siempre, con Estudios, Bala Vicini, una bulla a la chica. En tu corazón siempre estará. Dirás que voy a llorar, dirás que voy a sufrir, el gusto no te daré, con otra me casaré. Dirás que voy a llorar, dirás que voy a sufrir, el gusto no te daré, con otra me casaré. ¡Toma! Chicas, el amor que está en tu corazón, ¿cómo se llama? ¡Ay, Cali! ¡Siempre tocando bien, los ídolos! ¡Espera! ¡Gracias, chicas! ¡Vamos! Víctor Blas, Eloy Palacios, el Mechinchay, gente linda, y los Angemitos de labor. ¡Vamos a la serie Cristóbal Alvarado! ¡Y ahora, hombres y mujeres, con las palmas arriba! ¡Esa vueltacita! ¡Cintura, cintura, 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 cintura! ¡Así se baila, con los ídolos de volar! ¡Chicas! ¡Se cansaron! ¡Ahí están los ídolos de volar! ¡Mamma mía! ¡Ahora sí me lo he cansado! ¡Ahora sí me lo he bailado! ¡Con mi ángel y Romy García!